El motivo de la visita esta mañana a esta Diputación es el hablar, el analizar esas ayudas que el Gobierno de España ha puesto al servicio de esta provincia para poder reconstruir, para poder acometer las obras que son necesarias por las desgracias que se produjeron hace un año ahora, en septiembre del 2019, con los efectos que la DANA produjo en la provincia de Albacete, muy en especial en el sureste de la provincia. El Gobierno de España ha estado a la altura, como también lo estuvo el Gobierno de Castilla-La Mancha en aquel momento, habilitando ayudas para poder acometer estas obras. En concreto, la provincia de Albacete, la Diputación de Albacete, va a ser beneficiaria de ayudas para seis proyectos de carreteras que tienen que ver con la AVE-216, con la AVE-217, con la AVE-2011, con la AVE-301, AVE-510 y AVE-511. Las ayudas que el Gobierno de España ha habilitado ascienden a un millón y medio de euros para estos tres proyectos, que es el 50% del costo total. La otra parte será la Diputación quien le aporte. Ahora que celebramos los 42 años de cumpleaños de Constitución, no deja de ser el gran marco de convivencia, de unidad, del que nos dotamos los españoles. Y ese es el mandato de la Constitución, el de la unidad, el de la cooperación, para, desde la colaboración, desde la cooperación interadministrativa también, facilitemos las condiciones de vida a la gente. Por eso, yo haría un llamamiento a seguir cooperando, a seguir colaborando y no a seguir confrontando. Desde la crítica legítima, pero creo que lo que nos toca es colaborar y cooperar. Y esta Diputación siempre lo ha hecho, lo hace con los ayuntamientos, lo hace con la región y lo hace con el Gobierno de España. Y ya digo, lo hemos hecho en los momentos en los que había que trabajar para paliar lo imprevisible y también nos ofrecemos para estar en todo aquello que sea previsible, en estar en esa reconstrucción de país que entre todos tendremos que afrontar por los efectos que la COVID-19 está dejando en nuestro país. Y creo que somos un gran instrumento para llegar a todos esos municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, que es para los cuales nos mandata la norma que tenemos que estar vigilantes las diputaciones. Somos una magnífica herramienta, ministra, y por eso quería ponernos al servicio una vez más del Gobierno de España para que se nos utilice en todo aquello que sea necesario para mejorar las condiciones de vida de la gente que viven en nuestro territorio. Gracias. Gracias.